ojo pensé que había terminado he visto ayer tú tienes la culpa de todo ese señor tiene la culpa de todo tú tienes la culpa de todo tú, el de arriba el de arriba, por cierto actor de doblaje de Aider en inglés del prota chico, actriz de doblaje de la prota chica en inglés para tener un poco de referencia de quién coño es esta gente los actores de doblaje de los protas en mi casa creo que ha sido un pavo que dice cuatro frases no, le han puesto más la misma cantidad de frases que la chica que cambiaron las frases en un parche Honkai no, Honkai no es que genere dinero es que Genshin Impact genera 40 veces más dinero en móviles y hablando de un año de aventuras nos acompañan hoy son algunas talentes voces que los jugadores han escuchado desde el año 2018 es bonito, compañero ¡Pueden ser bien! ¡Hola a todos! Soy Stephanie Sutherland voz de Gene la actividad de los Knights de Favonius ¡Qué maja la voz de Gene! ¡No! ¡Los tapo! La voz de Kaya la cabalera de los Knights de Favonius ¿Por qué no hay streaming en japonés? ¡Hola a todos! Soy Kelly Baskin la voz de Amber y finalmente tenemos... ¡Hola a todos! Soy Laura Stahl la voz de la de Monstadt de Ido de Monstadt ¡Bárbara! ¡Hacemos lo mejor hoy! ¡Bien! Creo que eso es todo ¡Yay! ¡Tengo toda la casa hoy! ¡Es un gran lugar! ¡Sí, sí, sí, sí! Así que todos vamos a reunir para hostear este programa especial juntos Se me ha caído el disco Se me están cayendo las lágrimas y todo me estoy poniendo rojo ¿De quién se quedan? Es que me está dando mucha vergüenza ¡Ja, ja! ¡Tengo que verlo! ¡El que va a generar! ¡Los! ¡Vamos a vernos las ropes, Zach! ¡Vas a ser nuestro programa especial senpai para el día! ¡Sí, sinceramente! ¿Cuántos de estos has hecho ya, Zach? ¡Muy! ¿Verdad? ¡Sí, sabes! Un poco pero no te preocupes ¡Tengo esto! Teníamos que verlo en japonés ¿Sabes? Porque parece todo que es un anime Entonces no te da cringe Si los escuchas en inglés Tienes certeza que hay algún cambio especial esta vez en la ronda ¿No? Sí, por supuesto En realidad los programas especiales han llegado a un par de pequeños minigames para todos los artistas que interactúen juntos Así que asegúrate de estar внимando ¡Sí! ¡Déficitivamente estoy esperando a eso! Bueno, pues sin acceder let's have a first look at the official trailer for Genshin Impact version 2.1 Floating World Under the Moonlight ¡Yay! ¡Sí! La voy a quitar Repita después de mí 3, 2, 1 1, 2, 3 ¿Sabes lo que he visto? ¡Oh, qué bonito eso! ¡Hostia puta! Pero, después de que nos puso a nuestro deuda protegida, el templo fue abandonado. De hecho, algunos de nuestros soldados han empezado a mostrar los síntomas de la muerte acelerada. Si eso es el caso, entonces los Pistox probablemente serán una caja. Y la segunda peor pesadilla. El tubo de hidro. ¡Cuidado! ¡Que tiene engaño de piro la señora! ¡Mira eso! ¡Está fresquísimo! ¡Que la señora es de crío y tiene engaño de piro! ¡Mira eso! ¡Que bonito! ¡Carry está al revés! ¡No! ¡Niora! Por lo hora es así. ¡Niora es la bruja kermesi! Por lo hora es la bruja kermesi y el engaño que tenía era de crío. Por eso le dice a Venti, estás utilizando por el toma prestado cuando se encuentra. Es verdad. Es cierto. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonita, eh! La Sara. Me he perdido medio Tyler. ¡Ah, qué asco! No me lo veré. No me he perdido. No me logramos. No me logramos. No me logramos. No me logramos. Tengo el poder de curar paredes. Para dar victoria. No te preocupes de mi curiosidad. ¿Cuál es la razón por la que encontré a tu estando aquí antes de una vez más? ¡Suscríbete! ¡Ahora te vas a morir! ¡Suscríbete! 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 Bonito eso, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Viste a ver cómo la ciudad se ve en camino aquí? ¡Todos están preparados por el Festival de la Munches! ¡Soy parte en los maestros de la semana! ¡Si posible, te gustaría ser mi consultorio culinario! Hay una comida que quizás podrías hacer para mí. ¿Es el niño que te ataca si le ganas a las canicas? ¡Pero que a mí os gustemos ver ellos suerte de mis canitas! ¡Ok! ¡Pero metas más de tiempo, dejar el comienzo comenzar! ¡Empecemos! ¿Esto es el elemento de aniversario? Supongo Eh, código Ahora lo apunte por el chat Por si no, se me olvida Vale Qué bonito el arte este del aniversario, eh Con los arjontes Solo os valido un par de horas, así que cuidadito No, hasta mañana Hasta mañana, es verdad, hasta mañana Ya te dan tiempo para que inicie el Genshin en el móvil, eh Voy a pasarlos por aquí Por el chat de arcada del privado este Y ahora Tira tu Y a ver Ha dado tiempo A canjear A abrir el juego y a canjearlo Fíjate Lo de tiempo que están dando Ahora dice Volvemos en una hora Para seguir anunciando cosas No está revelado aún El banner de Baal, ¿no? Bienvenidos a la vuelta, a todos ¡Yay! No, esa es una opción Como lo que vimos en el trailer, versión 2.1 Va a traer a todos a una aventura Celebrando otro de los festivales tradicionales de Liyue El festival de Moonchase Tabbana tiene tantos festivales No me compro Lo sé, ¿no? El festival de Moonchase es un evento Que tiene muchas visión por la gente de Liyue Es un momento en que todos los locales Se合en todos los locales Enroyos, ¿an���es que le escriban los productos locales? ¡Mmm! Cuando alguien se dice que te guste, me gusta mucho. ¿Sabes lo que me da a mente? ¡Cupere algo nuevo en el restaurante de Juan Minh! Bueno, sí, creo que eso también me da a mente. Bueno, lo que quería decir es que no puedes ayudar pero pensar en el chef de Lioi, Xiangling. ¡Oh, sí, Xiangling! Bueno, todavía me gusta esa impresión, pero, Zach. Sí, buen trabajo. Sí, bien hecho. Gracias, Zach. Así que, en la ocasión de los últimos años, el festival de Moon Chase también tiene un grato de cultura tradicional. Se dice que en los tiempos antiguos, el festival de Moon Chase fue asociado con los adeptos que estaban buscando el camino adeptal. Es cierto, pero estas legendas de la gente son difíciles de verificar ahora. La presentación del festival de Moon Chase primarily lies ahora en celebración de la llegada de Fall by Moonlight. En addition to enjoying activities in the radiant moonlight, people will visit friends and relatives, as well as enjoy a variety of entertainment and events. ¡Muy bien! Así que, en otras palabras, es una otra oportunidad para que todos se sienten alrededor de la mesa y disfruten una gran comida juntos, ¿verdad? Sí, quiero decir, me gusta la comida y, como en cualquier festival, toda la ciudad se acompaña en la celebración. Los viajeros verán algunos cambios en Liyue, durante el curso del festival, con toda la ciudad en decoro festivo. ¡Es tan hermoso! ¡Es tan hermoso! ¡Eso es el festival de Liyue, en serio! Eh, bueno, el aniversario, lo hacen en Liyue. Pero no te lo van a hacer en la zumba. ¡Muy bien! En el Liyue, ahí está el puerto, hay mucha zona amplia. El festival es el evento principal para la versión 2.1. ¿Qué pueden esperar a los jugadores? Viven de joda en Liyue, viven de fiesta todos los días. En Liyue siempre hay fiesta. ¿Qué es Eden? ¿Qué es? Eh, bálsamo del emperador. Supongo que será, por alguna vez, una comida de cuatro estrellas, ¿no? Bueno, coronita, guay. ¡Oh! O sea, cocinar te da coronas. Y los libros esos de talentos que son para ASEAN LINK, justamente. Pero bueno. A ver, es que en Monsta, donde te metes, es un festival. Si solo hay una ciudad y un pueblo, y las dos cosas son bastante pochas. Bueno, además de la historia del evento del evento, ¿qué más pueden esperar a los viajeros de venir con el festival del evento? Esa es una buena pregunta. Y yo, te lo he capturado. ¡Sí, lo he capturado! ¡Sí, lo he capturado! Y... Y... Lo he capturado. Pero bueno, está bueno. Pero bueno, está bueno. Ok, espera un segundo. Eso suena como un gran tránsito. ¡Eh! ¡Cinco primos gems! ¡Cinco primos gems! ¡Cinco primos gems! Cada vez que recoges un cofre. ¡Cinco primos gems! ¡Cinco primos gems! Sí, sí, sí. Están muy locos. ¿Cuántos cofre es aquí? ¡Uuuh! ¡Dos! ¿Y veis como mucho? Los dos que hay. Es un problema. Es un problema. Estaba ahí, el arma del pescado. Pero creo que Xiong Li suena un poco más así. Osmentis es el mismo que recuerdo. Pero ¿dónde están los que compartan esa memoria? ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! 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 El Yoshi Montana McCoy. Este me cae bien. Están diciendo que se callen que vamos a hacer cosas del evento. Ese señor habrá que empezar a subirse a caella al 90. ¿Es real? ¡¿Qué es eso?! 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 El bálsamo ese supongo que será para subirla de nivel, ¿no? Ve. Lo aliñas antes de subirlo. Están trabajando bastante fiesta. Pues como estén de fiesta retrasando el directo una hora es para pegarles una paliza a todos. Menos a caella. A caella no. Eso me cae bien. Se retrasan una hora y encima están bromeando. ¿Qué es eso? ¿Tiene el rights a todos lo que hicieron aqui? ¿Puedo hacer sus metas para refrigerar esteited... ¿Listro? Es que es una cosa. ¡Oh, Dios mío! Todo lo usaron como recompensación theatrical anteriores. ¡No estoy tan feliz! Veo, supongo que incluso un pesquisa necesita material refinamiento. Mi Diluc, metiendo hostias de 40k con un pescado, ¿qué te parece? El de POC. El Diluc del POC. Le tienes que poner el pescado, eh, por los memes. No sé qué tiene el pescado. ¿Ha enseñado qué tenía? No, de momento no. Solo mira yo. Climores. Este 4 hemos dicho, ¿no? Daño hidro. A través de diferentes áreas y desafiando una variedad de enemigos. Cada campo tendrá líderes que han sido afectados por algunos buffs o efectos. Adicionalmente, los jugadores podrán submeten las bebidas como ofrecer los ataques correspondientes, que, en turno, ayudará a los viajeros a completar los desafíos. Eso suena muy delicioso. ¿La comida y los monstruos? No hay nada malo. Sí, supongo que es hora de poner esas habilidades de cocina a buen uso, viajeros. Pero no está mal, eh. Y eso no es todo. Porque, para celebrar el aniversario de Genshin... Ataque de Main y aumentar el daño de la última en un 12%. Oh. Oh. Simplemente acumulamos los logins diarios durante el periodo de evento para aclarar más de 10 fates intercambiadas, junto con los otros recompensos. Eso es bueno. O sea, hasta 10 deseos. O sea, a lo mejor te dan uno, dos días después te dan dos. O sea, así funciona esto de repartirte recompensas. Ah, bueno, y el reset de... ¡Oh, eso es genial! ¡Eso 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 es genial! Bueno... Como yo no Wale hoy, ya no tengo moneditas de esas. La tienda es free to play. Es muy guay. En la versión 2.1, los viajeros encontrarán justo donde la historia de la historia de la 2.0 y seguirán su aventura en la línea principal. ¡Ah, sí! La historia de la 2.0... ¡Eso es genial! Bueno, digo, hay tantas cosas que están haciendo. No sé si ustedes han hecho, pero también aunque no les pido la atención... ¡Eso es genial! De nada, no quiero verlo, por favor. ¡Pero sólo una reclamadora para quien no ha cerrado la historia! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡No quiero que me salve a abrir tus ojos! ¡Eso es genial! ¡Tienes que despegarlo! Bien, ahora, en el último capítulo del tránsito, el tránsito es lo primero que he pensado. Sin embargo, todavía no sabemos cuáles desafíos están en frente para la resistencia y el viajero. ¿El viajero realmente tendrá una oportunidad de romper la rueda y la rueda y la rueda de la eternidad? ¡Oh, el tránsito está realmente llorando! ¡Está muy emocionado! ¡Está muriéndose! ¡Qué guay lo de tener croma, eh! ¡Vas a hacer una de cosas! ¡Ah, el reinicio está empezando a las 2.1, guapos! ¡Ojo, qué bonito! ¡Chulo! ¡Muy chulo! ¿Daron 5 estrellas? ¡No! ¿Cuál es el tránsito que el viajero va a ir a para que se vuelva a la rueda de la estrellas? ¡No! 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 Bueno, el bicho ese que salió allí en Liyue que cerró a Zhongli hace y que Zhongli no hizo absolutamente nada para hacerlo cuando se despertó del sellado... Hombre, es que sea su plan. Ya. Pero ya podía haberle lanzado una... Pegado con una lanza, ¿sabes? No, no, no. Te lo he valorado. Luego con el Adhaha, bien que estaba ahí el Zongli, ¿eh? En primera fila. Contra el bicho ese. Eh, pero contra el bicho que podía destruir todo el Iyue, no. Que se encarguen los Adepus. Yo me he jubilado. Sí, sí, sí. La cosa es, se jubila, pero luego se despierta el Adhaha, que no hace nada. Es una mascota que tuvo Zongli hace mucho tiempo. Y el Zongli bien que va para allá. Hay que ponerle el collar otra vez al perro. Pero eh, sale un bicho que pretende destruir Iyue y Zongli estaba pescando. Oh, no. Scaramouche, a.k.a. The Balladeer, finalmente hace otra apariencia. Parece que no puedes prevenir cuando ese chico va a aparecer. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Creo que la última vez que lo vimos fue en el evento de Starz Unreconciled, en el evento de Starz Unreconciled en versión 1.1. Oh, Dios mío, estás correcta. Sí, sí. Y si ni hora, para cuando. Eso. Oh, Dios mío, parece que siempre hay algún problema donde esos chico aparecen. No puede ser coincidencia que ambos de estos Harbingers de Fatui están haciendo una apariencia en Inazuma en la misma conexión. Sí, eso es un buen punto. Oh, sí. El Balladeer, parece que va a estar jugando un rol más grande esta vez. Bueno, él es el número 6 de los Harbingers de Fatui. En cualquier encuentro con él es muy épico. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí, sí. El Traveler estaba parecido muy serio cuando estaban confrontados. ¿Qué están hablando de sus mierdas? Yo qué, de verdad. Creo que luego ni se hablan en verdad. La cosa es que los estoy entendiendo. A los Japos no los entiendo. Pero como el otro directo no es de los Japos, es de los chinos, pues no. ¿Hacen menos gracia? Claro, los Japos me hacen más gracia porque me imagino que es todo un anime. Cuando los viajeros sucesivamente completan la nueva storyline, se descubren la verdadera origen de Scaramouche. ¡Oh, bueno! ¡Sí! ¡Oh, necesito ahora mismo! Decían también, no sé qué del Scaramouche era el hermano de Val o no sé cuántos. Sí, la Val que tiene dos mil años, el Scaramouche también tiene dos mil años. No te jodes. La chica arriba o la derecha no la aguanto, tío. Es como muy exagerada. ¿Quién es? La de arriba o la derecha, ¿quién era? La Val le pregunta, oye, ¿querías hablar conmigo? ¿O pelear contra mí? Bueno, me suda el coño. Vamos a pelear. Es literalmente lo que ha dicho ella. Peleemos. Me da igual, te va a partir la cara. Te voy a incrustar en la estatua. Todo esto viene a la vida en la final de la batalla. Esto es bastante el maldito. A ver, era actor de doblaje de Aider, actor de doblaje de la chica, Jean, esta de aquí. Luego allá, de abajo arriba es Caella. Caella, Bárbara, no, no, Caella, Caella, Bárbara y arriba quién era. Es que no lo sé. No, era, no, Caella, Caella, Amber, ¿no? No lo sé, tío, ya no me acuerdo. Habrá que verse otra vez en directo. La de arriba del todo es la que más cringe ha hecho. Creo que era Bárbara. ¡Ojo! Aquí veo, tío. Ah, sí, ¿habéis visto cómo estaba pegando y no se estaba electrocutando en el agua? Sí. Porque cuando lanza la ulti se hace inmune a los efectos de la electrocución, o sea, a las reacciones de la electrocución. O sea, no le pegan las reacciones. Las reacciones de electro no le pegan a Val. Y no se electrocuta con el suelo. ¿Qué me joderías, a ver qué? All right. ¡Ladiemos en, Zack! ¡Vamos! Era un poco chinchón, ocurrirá eso. Es que ese, es que ese, es que ese, de verdad, a este señor le tengo ya mucho cariño. ¿A quién? ¿A Al Caella? Perdón. Joder. A José y Montana. Es que, el cabrón dice, dice, anda, otro arconte con lanza. Me cae bien. Me cae bien. ¿Arconte con qué? Con lanza. Ah, no. El otro dice, joder, otro arconte con lanza. Me cae bien el señor ese, eh, quiero que sea mi amigo. Quiero que sea mi amigo. Es que se muestra el enemigo de los primeros aspectos activos. Guau. ¡Bueno! 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 ¿Dicho? Vale, eso es como final Imagínate ser todo actor de doblaje Y que te estén todo el rato preguntando Oye, igual es el final del Genshin Yo qué sé, a él le meten una frase y la tiene que decir y ya está Y encima estos dos Hablan un poco Vale Lo que acaba de decir es una cosa que teníamos Duda ayer Por el tema de los nuevos artefactos ¿Por qué? Porque cuando salió Vale en la beta Cuando lanzaba la ulti El primer ataque era el que contaba Como la ulti Ahora lo han cambiado y todos los ataques Durante la ulti cuentan como la ulti Por lo tanto el 20% extra de daño de los artefactos Se aplica Antes los artefactos nuevos Solo se aplicaba el primer golpe de la ulti O sea el primer espadazo, ahora se aplican a todos Está muy mal hecho, no por nada Sí, 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 por eso O sea que está rotísimo el nuevo artefacto ¿Cuál es el artefacto? ¿El de...? ¿El de la suma? Sí, el de recarga de energía Ah, es que es el problema Este no va a quitar la cámara Me da igual La cojo a mí Oko, Dayo Ah, mira los nuevos bichos Sí, el del emblema El emblema de la eternidad O sea, han cambiado a Val Para que todos los ataques que pegue durante la ulti Sean de... De elemental burst Y cuente ese artefacto La han nerfeado, es verdad Pero también que un personaje te cure 200.000 de vida Yo creo que es un poco exagerado Un poquito Oh my gosh Está super de la oscura, ¿no? ¡Guau! Aquí tenemos a Sangonomiya Kokomi Como ya lo ves, ella es una muy nipa Como ha cambiado, bárbara ¡Kokomi Ikuyo! Que lo diga, la actriz de doblaje ¡Oh my gosh! ¡Koko Dayo! Si en realidad es que nos da igual a Kokomi El único que se la va a sacar El único que se la va a sacar C6 Va a ser Kanekro Y creo que ni eso, ¿no? Decía que pasaba de sacarse una C6 Dios que vives en este juego El único que se la va a sacar ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Eso me ha causado dolor físico ¡Gracias por eso! ¡No me gustó eso! ¡Me encantó! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Qué oportunidad! Cuando usa su habilidad elemental llamado Karage Ella suma a un alusión como un alusión llamado un Bake Karage Esta alusión va a quedar en el battlefield Y continúa En el baño de armas Son... No, son 80 No son 90 Son 80 Pero creo que tienen más ratio Las armas Las armas de arma Okomi's elemental burst Nariya's Ascension Deals hydro AoE damage To nearby enemies And causes her To don her ceremonial garments Which increases The damage dealt By her normal And charged attacks As well as Her Bake Huragi The ceremonial garment Looks so pretty Really? Floaty Oh my gosh Floaty, yes Right? Yes So pretty And finally Her passive talent Princess of Watabara Menos mal Que Kokomi es banal individual Y no tiene a Sara Que Sara salga con Kokomi Es una basura Sara sale con mal Ok, pero definitivamente debes saber Que Kokomi tiene un especial Su cita base es negativa 100% Lo que significa que no beneficia De la cita de la cita de la cita de la cita Sin embargo, ella disfruta Un bonus de curación Oh, ok Sí, sí 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 La cosa es que la ha nerfeado Y cura menos O sea, tiene bono de curación Pero se lo han quitado Por algún motivo Sí Estoy súper emocionado Um, last but not least Tenemos un nuevo character Que introducir ¡Sí! 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 Muy contentos Hace seis Con la Con la Val debe ir auténticamente loca ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué mantéis Los codices Me den igual Lo que no quiero Es que Que mantéis Spoiler Nuestro tercer nuevo personaje para la versión 2.1 será Kujo Sara. ¡Sí! Es el rival general de Kokomi. Sí, así que Kujo Sara es un abogado con una visión electrónica y su habilidad elemental, Tengu Stormcall, que le permite descargarse y obtener un cover pro de Feather. No seas chico, Zac. ¡Déjame más! Es que me da igual, la Sara esta me interesa bastante. Es que bufa el ataque hasta en un 70% de los aliados. Es una locura. Ya la veo para Wonsuits. Kujo Sara va a restaurar energía a todos los partidos, basada en su actual cantidad de energía. ¡Oh, genial! Me gusta tu energía. Y luego está el de... Cuando Kujo Sara usa su burst elemental, Subjugation, Kokosendo, ella va a atacar un área de target con Tengu Jirai. Con el C6, los personajes electro que tengan el ataque incrementado por esto, van a aumentar además el daño crítico en un 60. O sea, das un 70% de ataque y un 60% de daño crítico si eres electro. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Aparte está chulo. Un burst elemental muestra que sus heridas de la roja blanca se muestra. Que definitivamente ganas algunos puntos de estilo, creo que. Sí, por supuesto. Y sabes, incluso con todos los personajes que tenemos ya... Sin Full Electro no, pero llevas a Sara con Val y ya está, y de partes las narices. Porque... bueno, a no ser que lleves a Ketching con bono daño físico... La nueva versión también va a añadir el imperio que va a hacer buen gameplay de todo. Así que la cuyo Sara es una 5, ¿no? No, no, es de 4. Es de 4. Y está en el banner de Val. Es de 4. Es de 4. Y está en el banner de Val. El primer banner van a ser Val con Sara. La gran pregunta es... ¿Cuándo van a ser todas estas nuevas personajes disponibles para los jugadores? Es una muy buena pregunta. No sé. Vamos a dar la utilización. Vale, los banners... Tal cual. ¿Por qué Kokomi es el personaje del aniversario? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Y a poder... Haber estudiado. Y a poder armas también. Esto ya es que vamos. Debería haber... O sea... Para hacer un poco más lore friendly y que Val sea personaje del aniversario y tal. Debería haber venido a segunda parte. Pero bueno. Mi joyos habrá. Son una empresa indie. Ellos conocen, controlan de estas cosas. Supongo que... En la 2.2. Si me crees que en la 2.2 ya... En la 2.2 ya... En la 2.2 es... Ya, ya... No me dicen que es un rerum, pero... Ya, lo sé, ¿verdad? Como... Estoy todavía explorando Inazuma. Oh... Seriamente. La dan como los dos van juntos. No lo sé. Es que no sé cuándo empieza el aniversario. A lo mejor empieza dos semanas después o algo de eso. La cosa es que los multis los tiras en Kokomi. Oh! En el rerum de Ganyu. Pipo, 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 pipi. Hostia, qué bonito. Ah, pues sí que era. Sí que era. Yo pensaba que lo habían destruido no sé qué. ¡Mira eso! Qué bonito. Qué juego más bonito, coño. Me recuerda un mapa de Monster World. Eh... Está guapado. Mira eso. Mira, para allá lo habéis más rápido. Te metes por ahí ya. Aparece en el piso ojo, desnudo. Es... es la oca. De oca a oca y tiro por lo que te metes ahí y apareces en Monster. Es muy bonito. El escenario aquí es tan diferente. Parece que parece que... El bonito es el otro. Lo tengo en fondo de pantalla y todo. Sí. Es casi como un mundo de fantasía. Ya, es gancho chino. Pero bueno, qué te crees. Es bonito. Por lo menos es un gancho chino bonito. Los pueblos de Wasatsuni creen en el grande serpente, que es su dios. Sí. Incluso los puestos de Tori son diferentes. Y el... El Annie es esta versión. O sea, el Annie es la 2.1, esto. Me también. Me también. Estaría por eso en Follows, por cierto. ¿Qué salió? A finales de... Septiembre salió. ¿Dónde salió? ¿Estas islas son para la tercera? No, son los nuevos mapas. Son las dos nuevas islas. ¿En serio? Ustedes necesitan atención. ¡Vamos! ¡No! Estarían chulos, ¿eh? Como escenarios del housing. Obviamente que no te cae con un rempalago en la cabeza, pero... Estaría chulo. Estaría una atmósfera extraña y lluvia, así que las personas nunca se meten en la isla. ¡Oh! ¡Oh, bebé! ¡Sí! Es súper bonito, tú. Las islas ramshackles, montan árboles y abandones todos parecen contar la historia triste de esta área. Honestamente estoy tratando de descubrir por qué alguien querría ir allí. ¡Sí! Bueno, incluso en un lugar como este, hay muchas cosas interesantes que esperan a ser exploradas. Por ejemplo, tenemos un gato blanco hablando, que es la previsional preceptora de... ¡Eh! ¡Yoruichi! ¿Van a meter a Yoruichi con las con Bleach? También tiene un gato blanco. ¡Sí! 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 ¡No podemos hablar sobre el hecho de que es un gato blanco! No voy a mentir, este lugar parece bastante interesante. Estoy segura que los viajeros encontrarán mucho para explorar allí. ¡Oh, mucho! Y con todos estos nuevos personajes y áreas nuevas para explorar... Nadie ha mencionado a Yoruichi. Estoy altamente decepcionado por esta gente. Ya no eres amigo del... del... del HOSUE. ¡No! ¡No! Es un murciélago. De invocar a bichos de electro, ¿verdad? Porque entonces me lo voy a pasar muy bien con Ganju. Este también se transforma en sardinas, tío. Yo... es que de verdad. Huuu. Mira que esto pasa a ser un boss tipo el Tartagnia, ¿no? Esto, sí. Es un nuevo semanal. Qué guapo, tío. Está muy chulo, ¿eh? la cosa es que los menganju tenemos la ventaja en la ciudadanidad de que es súper fácil y en la electrónica esta también va a ser súper fácil porque se le puede meter 200.000 reacciones que es súper fácil que es súper fácil y siempre quiero que se vea que es muy divertido y también que es muy divertido la música es verdad creo que será una divertida para añadir a nuestra lista de bosses para desafiar cada semana Bueno, espera. ¿No recuerdas lo que ha hecho con Venti? ¿Quién me quieres hacer en Yukari? Oh, sí. Oh, sí. Oh, seguro que es genial. En todos modos, sí. Esto parece ser una experiencia increíble. Señora no solo transforma entre cryo y pyro durante el combate, sino que el ambiente alrededor de ella también va a cambiar constantemente. ¡Uff! Eso es nada que no podemos manejar. Ok, sí, lo sé, lo sé. Solo estoy diciendo que los jugadores podrían encontrar en sus propias sorpresas. Sí, morir a nuevos bosses es mi especialidad. Zack, dame un crédito. En todos modos, creo que es hora de lanzar nuestra segunda Redemption. ¡Ole! ¡20 minutos con el código! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Viva el Betiman, que pierda! ¡Mira qué bonito eso! ¡Otro código! ¡Ole, ole! 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 9'99 Más 49'99 ¡No lo cuentes este! Más 29'99 Más 14'99 Más 4'99 Más 0'99 ¡200,94 euros! ¿Pero en cuantos juegos? No, en el guapo menor que... ¡Uuuh! Sí. ¡Ay, Dios! A mí me parece fácil porque en primeros tres más baratos aún, pero... Pero aprovecha. A mí ya no me queda ni uno. Yo aprovecharé. Cuando metan el x2, a lo mejor por vuelva a caer una recarga lastimilita. Hombre, son catorce multis. Son prácticamente dos pitis. ¿De todos los packs? Sí. Son dos pitis. O sea, que... Claro que van el doble de diamantes, ¿no? Renta red da un puto huevo. Hombre, dos pitis, ¿sabes? Ya solo con el de cien... Es un pitis prácticamente, como 8,1. No, la semana que viene no sale a la siguiente. Tenéis dos semanas para farmear aún lo que queda de Val. Limpiar sin azuma entero, secundarias y todo. Eh, a quién tardó menos. Tengo a farmear yo aún los talentos de Val. Que tengo solo 15 de los gordos. Necesito... ¡Ahora, me voy a farmear! ¡No, me voy a farmear! ¡Salt is my moño! Y quizás a Sara también la farmea, pero no sé... Bueno, los regalos van a ver un nuevo juego original. Y tengo que farmear también oro. ¿Es un muñoz? ¡Sí, me voy mal mal mal! Tengo que farmear 66 de los tochos, pero no, en versión 2.5, en todo el nuevo sistema de pescador. ¡Olé! Los que nadie quería, pero igualmente lo van a meter. Pero lo van a meter también en el Skyrim. Los de Skyrim se han copiado del Genshin. No tengo pruebas, pero tampoco duda. ¡Oh, Dios mío, por favor, dime más sobre esto ahora mismo! ¡Cómelo, eh! ¿Van a meter fishin? ¡Oh! ¿A pescar? ¡A todos los juegos de estos nubes! ¡Un tonto! Mira, gastando las cosas esas que no se gastan nunca, puedes craftear lo de la pesca. Este es el juego del Thunder. La verdad es que sí. ¡Terraria! Mira, mira, cómo pescas. Nada, Thunder, vuelves, eh. ¿Vuelvo? O empiezo. Que son los juegos de frente. Ahora es gratis. Un debiluc. ¿Aquí habrá el pez de las primogemas? Te imaginas. ¡Eh! Yo nunca he matado el clichur de las primogemas. ¡Más de nunca! Yo he matado dos o tres veces. Está guapo para hacerlo durante el evento y hacerlo en la tetera. He visto cada construcción en la tetera, tío. Hay que hacer un malestar solo para tirar ahí. De Shadow Pass te acaba de llamar Calvo, Thunder. ¿Cómo? Ah, vale, ya sí tienes. Bueno, por lo tanto debería haber cambiado por recompensas. ¡Vaya monga! ¡Vaya monga! ¡Sí! Sí, a mí que me metan estas mierdas me gustan, eh. ¡Voy a la vez! ¡Voy a la vez! Ok. O sea, pero— Todavía creo que escupinando con Kokomi habría sido increíble, pero, como— ¡Huera! Bueno, hey, escúchame, he escuchado que hay pescais especiales que podemos pegar, ¿Para qué sirve pescar, tío? ¿Para qué sirve pescar? Es verdad, ¿para qué va a servir? O sea, para conseguir peces no creo. Para cocinarlos, digo, porque, total. Acaba de decir que puedes... ¿Puedes evolucionarlos como los propiemos? Es más que una trucha a nivel 90. Esa señora acaba de hacer una referencia a Pokémon. La gente de Nintendo. Demanda. Más dinero. Ah, mira, puedes poner estanques para pescar. ¡Ojo! Nah, ya me ha ganado todavía más Causing y pesca juntos. Ah, no, que metes ahí. ¡Ay, puedes crecer a los pescados! Pero si parece el acuario del Animal Crossing. ¡Míralos! A ver, un poco pequeño, ¿no? Porque no se puede mover los animales. Y la verdad es que los bichos están por ahí. Es que ya me veo un bar en el solo de queñas de pescar, tío. A ver, yo en mi tetera hay muchísimas piedras. Entonces, quizás... Yo en mi tetera ni he empezado, tío. Tengo que verme. O sea, que estaba haciendo que meterme en el día. Es que ni la caña de pescar cuatro estrellas. ¡Va a ver unas cinco estrellas de banner! ¡Cuál ave da! Sí, 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 de banner. El banner le tiraría, ¿eh? A la caña de cinco estrellas. Va a pescar más. Y si no, pesca al arrastre. No, nunca. Ojalá se coman entre ellos y al volver que dé solo uno. ¡Ay, me estoy... de pescar! Bueno, ¿seré seríamos que ver la luna de la vida? Bueno, yo creo que los primos gemas y... Ya me voy como cachando. Esos por seis son... Cuarenta y dos, seis, veinte, primo. Veinte, primo. Primo. ¡No, no, no! ¡Ay, por la raza que se amó a domingo! ¡Uh, está guapo, está! Por favor, que demos de veinte libros. Por favor, hazte falta. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué es esto? O sea, es rollo una borrás. Bueno, borrás sin voz, o sea, con bits normales. Un evento de lucha, os he dicho. ¡Oh! ¡Mola, eh! ¿Qué, qué, qué? Ah, son como ventajas, vale. Ahí vas con dos solos. ¿Puedes pescar a Kokomi? ¿Puedes pescar a Kokomi en el evento de pesca? ¡Eh, Tartaglia! Han mostrado a Tartaglia. Eso significa que le van a meter un bufo. Porque vaya puta mierda de personaje. Ojalá. Vente, Ariel 12. Miami me lo confirmó. Básicamente, como una competición de Tartaglia. ¡Vale! Sí, eso es bastante hermoso. ¡Wow! ¿Sabes lo bueno de Tartaglia? Así que... Como es el único DPS de Hidro, parece que es bueno. Pero no. Hasta que te saquen a la Kokomi y pegue más que Tartaglia. Entonces la gente se enfadará. ¿Qué te pasa con Jill? Pues que no pega a un carajo. ¿Qué me va a pasar? No pega. Que lo buffen. No buffaron al Zhongli. Pues que buffen a este. En cuanto la gente se dé cuenta de que no pega... Ola, tiene que traer un bufo. Bueno, le gana. Ah, otra vez este evento. Sí, está guay. ¿Cómo metas a Val a trabajar ahí? Me enfadó. Val no trabaja. Lo dice el que llevaba la Kekin a trabajar. ¿Sabes que Val no puede cocinar? Que tú, cuando vas a cocinar, pones a Val y pone... Este personaje no sabe cocinar. ¿A Val? A Val, a Val. Sale eso, que no puede cocinar. No sabe cocinar. Muchas gracias, Charlie Dio, por ese pedazo de Prime. Podría pasar lo mismo con Ajak, la verdad. Porque como son de la élite... Nah, nah, pero ahora son adiosas. El 20 también. Y te he pegado hoy unas jelly beans. ¿Qué flipas? ¿Unas jelly beans? Tarta hater. Tarta hater y mi hijo yo hater. No sé que es Tarta hater porque lo tengo bastante mamado. Pero es que no pega. Contra mobs es bueno. Pero contra jefe ya se va la mierda. Es decir, pega 8k. 10k por básico. Es decir, para limpiar mobs con una bultita y a lo mejor una Beiru con el cargado puro está bien, pero hasta ahí. Tienes que meter un buquillo. Y los artistas de voz talentosos también jugarán juegos interactivos juntos. así que si estás interesado en escuchar un montón de Genshin Impact y talentos de voz creyendo a los otros y compartiendo unos factores divertidos, estén acostumbrados por ahora, vamos a tomar otra hora para nuestro tercer Código de Redemption y si no se tiene cuenta, ¿dónde se reclaman los códigos? Pando la cuenta que tenías, al menos mete los códigos oye, si esto... si tienes un juego instalado claro, claro, no tengo instalado nada, meto cuenta y me meto, no te preocupes para reclamar los códigos a ti no te doy nada madre, que feo ese video ha tardado demasiado en responder gracias tengo 6.210 para la VAL bueno, me queda por formar bastante secundaria a 7.000 llego yo he empezado Pity por la IACA, así que yo tengo chungo tengo que ir así para dos multis pero cincuenta-cincuenta yo estoy de Pity, yo estoy en cincuenta-cincuenta también estoy de Pity, o sea me dicen que es el chat porque por la página los puedo reclamar oh, caray, sí página que tiene 23 y por la página web te puedes meter, pones tu cuenta y lo reclamas vamos a ver cuántas proto-gems tengo a ver ¿qué te pareció el directo? de momento, bien momento me ha enseñado las dos islas nuevas, obviamente no está al nivel del anterior pero lo anterior era enseñar nueva región pero está bien o sea, los dos nuevos mapas me flipan el diseño es una más bonita eh, pues a ver si tengo Pity ya, eh sin comprar nada, a lo que pienso 2.900 y 3 tiradillas cimitinas 4Ks y 1 tengo 4 multis y 2 tiradas ya está siendo largo este directo en lo siguiente, eh Wishes espera del principio jajaja 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 de momento ya no tengo quejas con el Genshin bueno, sí bufa a Tartaglia y que las skins tengan sí, más resina pero bueno, es lo de siempre son lo que se pone siempre los bosses semanales gratis o sea, mi petición para el Genshin no tiene más bosses semanales gratis y más teniendo en cuenta que ahora te van a meter otro más Bufo a Tartaglia Bufo a Tartaglia yo lo pondría a cero porque son semanales o haces solo una vez Bufo a Tartaglia eh, semanales gratis que las skins cambien las partículas porque cuestan 25 euros y más resina las cuatro cosas que se piden las cuatro los cuatro jinetes del apocalipsis no, no que las skins traigan Bufo no las skins que cambian las partículas que te cuesta 30 pavos que te cuesta 30 pavos una skin una pay to win no es mi WP no, no, el 7DS por Genshin ¿qué opinas? si el Genshin me diese dinero pues abandonaría el 7DS bueno, tampoco el juego ¿por qué no? nos sacan skins de estos mira el Diluc mira el Diluc oh, es que estarían guapísimos estos skins pero mira el Diluc mira el Diluc pero si el Diluc está igual prácticamente pero... el traje de pingüino que lleva ¿qué? Kaya está también top y el 20 está mejor ah, el 20, el 20 el 20 estaba muy guapo por lo menos no iba a ropa de alcohólico yo puedo, si fuera otro tirado por Diluc la verdad es que sí dicen que está fuerte el C6, ojo, eh pues eres tú el que más cerca está del C6 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja nooo 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 madre de dios el copyright se viene se viene se viene el copyright madre de dios ¿cola? que van a tocar ah, bueno ¡gracias! ¿ha terminado ya? sí wow la canción es que no me imagino vale a la de 3 todo decimos wow ojo se lo he escuchado va una, dos, dos, tres wow y va de steampo ya sí ¿qué te parece lo que se viene? hype hombre, yo tengo hype de gastarme el día uno doscientos euros tengo bastante hype nooo ahí está el personaje gratis del aniversario ahí está me ha parecido súper curioso eh me ha parecido súper curioso eh colap con orizon un súper curioso super curioso super curioso y pero ahí va a ser una puta mierda veras no he visto nada de esto señor me parece que no pega nada tú me parece que no pega nada tú wow bueno, no es tan... es... cute que es para ti si eso está bien que coño que hace el Eloy ahí ah pero la colaboración es rara si Eloy aquí no sé este mundo pero mis arrojas son muy fuertes y 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 mis arrojas son muy fuertes que se pueden ok jaja no es tan cool agale sí sí aloy usa una bola como su arma y rellena una visión buena imagina que usar aloy en vez de ganju y no tendrá ganju no tendrá bastante si no tendrá ganju no lo utiliza y se espera el rato a ver yo imagino que todos Seguirá siendo bastante mejor la Ganyu La Ganyu no tiene sentido Pero ¿Y el tema de las constelaciones? ¿Cómo será? No tiene constelaciones No tiene directamente A lo mejor te dan todas A ver, a ver O no tiene o te las dan todas La Ganyu con una Mosebow Es mejor de los juegos Durante la que su damage normal de ataque Se convertirá en damage cryo Y en addition Después de unlock El ataque de la talenta pasiva Increase su cryo No tiene constelación Después de unlock El ataque de la talenta combat La toda la partida Está imprescindible El tiempo aún no ha llegado Para esta persona Que se brillen las luces en el cielo O sea, no tiene constelaciones A lo mejor 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 ¿Qué pasa? Sí Parece que Esto es Es una pasiva Cuando lleva a Solo Y en el equipo Los animales que producen Que producen carne Que producen materiales No correrán Cuando estás cerca A lo mejor A lo mejor Aquí es lo que necesitas saber Todos los viajeros Que han llegado A la venta de 20 o above Seguirán a este Event exclusivo 5 star character Directly Via in-game I-Cross I-Cross Cross-Safe Cross-Safe O sea, tú lo puedes abrir En la 2.1 Ah, va a haber Por fin ya Si tiene la consola No, ya la tengo La que vendí Pero El POC El POC lo abre por todos Le pasamos nosotros La cuenta al POC El POC 1 a 1 Ah, es exclusiva de Play No, hoy no, ¿no? No La fase 1 Play 4 En la fase 2 A todo el mundo Seguirá donde se iba a durar Por la decepción Qué decepción Bueno, pues te pasamos la cuenta Y juegas por nosotros, ¿vale? Lo damos por lo que hacer Por 5 euros Oh, bien Eso es correcto Uh, hemos terminado esos mini-games interactivos Para jugar Uh, sí Yo estaba solo testando a ustedes Oh, claro Oh, ¿dónde están? ¿Dónde están testando? Ok, ok, ok Vamos a ir a los juegos Gracias a ustedes Y a ustedes Gracias a ustedes Vamos, que estos últimos 20 minutos Han servido para absolutamente nada, ¿no? Sí ¿Qué es esto? A más cosas Al Mayor Sylo Oh, ¿segúras de fondo? Yo soy Shentan Yelokuk Sí, cuidado Cojines de fondo Eh, cojines de Paimon Y de la ballena de childe Que no tienen el childe de juego Y de Ganji Y de Ganji de fondo Oh, ¿qué es eso? Cojodaño 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 Un adepus de esos ultraños. Estés estreando, eh? Main Amber encima. Main Amber! Un adepus de los jugadores. Un adepus de los jugadores. Todos los jugadores son muy bien. Es guay, es guay. ¡Eh! ¡Esto no lo conozco! ¡Esto no lo conozco! ¡Coño, el que faltaba! ¡Echate unos RTA, Astenha! ¡Echate unos RTA, Astenha! ¡Echate unas RTA, Astenha! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Que se fue porque... ¡Echate unos RTA, Astenha! ¡Echate unos RTA, Astenha! No me sponsorizan el torneo, pues sí, vos! ¡Que mal! 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 criminales. Joder, muy... Y esta es en la tablet con mando, hijo que de verdad. ¡Cómprate una Play! No, en la Play va peor que en la tablet. A ver si es una Play 5, olvídate. Eso fue el que fue racista. Racista y el teléfono, no es plana. o no, no, no. Y así, y ¡parece la Play 6! Pate que te bendiga. ¡E honesto! ¡Gracias a todos! ¿Quién es la Play 6? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo bridge? Pachak. No entiendo nada. ¿Qué coño? Es que le gusta hacerle fotos a las cosas de Genchi. ¿Por qué tiene que salir con esas razas? ¿Yo qué sé, tío? ¡Uuuh! Un coreano, no creo. Madre mía, qué lagunas tiene la gente. Madre… No creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿A la play 5? Es una puta figura de J, tío. Seguro que lo analiza con la pizarra. SÍ, JÍ, JÍ, JÍ. SÍ, JÍ, 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 JÍ. Ah, son de las cutres. Es que estoy en vidas del texto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.